La función política de este congreso Básicamente presentamos ante ustedes Una gran necesidad que hay en Básicamente en México y en el Valle Dado el tema extremo Y que nos dedicamos además por profesión Por profesión al magisterio Pero vemos desde ahorita Aunado a que en los últimos años El clima extremo ha venido siendo Evidente Y los problemas de salud Tanto en la hora de los Emores a la bandera O en ceremonias de diferente índole Los alumnos en la extranada Que es donde realizamos Su actividad civil Pues lo consideramos un problema de salud Dado que se ha venido implementando Normalmente en un 20% Las escuelas de educación básica Cuentan con hombres O en ramadas Sin embargo Aproximadamente un 75% Restan de Y tanto el ayuntamiento Como el estado de desarrollo especial Vienen implementando este mecanismo Y el planteamiento va en función De la solicitud con dispensa de trámite Para que Para el próximo año Podamos hacer este exporto Desde ahorita Para que se consideren Mayor recursos Y se pueda Actualizar La edificación de estas sombras Para las escuelas Y citamos Lo que es el municipio de Mexicali Con el entendimiento Y comprensión De todos ustedes Que vienen en zona costa Dado el clima Extremo de la región Así es que Lo presentamos Bajo esta óptica Con el solicitud De punto de acuerdo Con dispensa de trámite Exhortando al ayuntamiento de Mexicali A lo que es Desarrollo social Y del estado A educación Y también Le veremos A ese clósonos Que tienen que ver con esto Por lo cual Le presentamos A su amable consideración Y comprensión De este tema Tan interesante Y además tan necesario Que iban Nuestros alumnos Y los futuros ciudadanos De México Dado el salón De sesiones Le sugiero a Bonito Juárez Por el Poder Legislativo Baja California